¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos en directo desde la Plaza Mayor de Valladolid, del Centro Neurálgico de las Ferias y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo 2017. Aquí estamos con este programa informativo especial en el que les vamos a ofrecer el pregón con el que se va a dar el pistoletazo de salida a las fiestas de nuestra ciudad de este año. El pregonero Roberto Enríquez, le hemos visto, está un poquito nervioso pero con muchas ganas. Nosotros, como decimos, comenzamos hoy con unas días de fiesta, 10 días de fiesta desde hoy hasta el próximo domingo 10 de septiembre, en los que las calles de Valladolid van a respirar feria y fiesta. Música, gastronomía, la mejor variedad de programación para todos los públicos y, por supuesto, desde esta casa, programación más que especial para mostrarles todo lo que suceda en las calles de Valladolid durante estos 10 días de fiesta. Les hablábamos de ese pregonero Roberto Enríquez, el leonés de nacimiento pero vallisoletano de adopción desde su más tierna infancia y es el protagonista de este día y el que va a dar, como decimos, el que va a ofrecer ese arranque de fiestas. La Plaza Mayor poco a poco se va llenando de gente. Las Peñas, después de ese recorrido inicial también con el que comienzan sus particulares fiestas. Están llegando poco a poco llenando de colorido no solo las calles sino nuestra Plaza Mayor de Valladolid y nosotros hoy hemos tenido la oportunidad de conocer un poco mejor al actor Roberto Enríquez. También queremos mostrarles a todos ustedes cuáles eran sus sensaciones antes de ofrecer este pregón. Rodeado del cariño de sus paisanos, Roberto Enríquez observa el que será su próximo escenario. Estoy nervioso, estoy con un nervio de estos así, larvado, que parece que no, pero yo creo que cuando se vaya acercando el momento me empezará a palpitar el corazón y cuando me asome a esta plaza y la vea rebosar todavía más. Estoy muy emocionado, me parece de las cosas más bonitas que te pueden pasar hacer el pregón de tu ciudad. Asegura que ha trabajado con dos premisas, un discurso breve y dictado por el corazón, por eso hablará de su infancia y de pajarillos. El barrio al que se trasladó desde un pueblo de León con su familia a los cuatro años de edad y donde nació su vocación. En aquel páramo cultural y social que era por aquel entonces Pajarillos, pues aparecieron gracias a los cielos los salesianos que montaron un centro juvenil en Pajarillos Altos y yo cuando era pequeñito, pues así como 10 años, ahí empecé a hacer un montón de cosas y entre ellas teatro. Quiere agradecer a Valladolid ser una tierra de acogida. También en su discurso recordará cómo vivía las fiestas de niño y de joven. Tragaldabas que iba por tu barrio, ir con tus padres a la feria de muestras, los fuegos en el Puente Mayor, ahora hay un montón de peñas, como que hay casetas gastronómicas, eso en mi época no existía y tengo muchas ganas de ver esto. Y tendrá ocasión para comprobarlo porque además de ser el pregonero, actuará en el Teatro Calderón los días 8, 9 y 10 de septiembre con la comedia Arte de Yasmina Reza. Otro motivo de emoción y orgullo suyo y seguro de su gente. Pues estamos deseando escuchar ese pregón de Roberto Enríquez, que seguro que está plagado de momentos de su infancia, de nostalgia y que nos va a emocionar a todos los vallisoletanos. Ha realizado este programa, no estoy sola, hay un equipo técnico maravilloso acompañándonos para que todo esto salga adelante, pero también están mis compañeras Ana Martínez y Noemi Morante acompañándome. También en el balcón del Ayuntamiento, donde como decimos en breves minutos, Roberto Enríquez pronunciará su pregón. Creo que Ana Martínez ya nos está escuchando. Ana, ¿qué nos puedes contar? ¿Está todo listo, todo preparado en ese salón del Ayuntamiento, en ese balcón? Buenas tardes Beatriz, buenas tardes a todos los espectadores de la 8 de Valladolid. Aquí ya está casi todo listo, como muy bien dices, el pregonero ya está casi preparado. Está por aquí en el balcón del Ayuntamiento, acompañado de su familia, en un balcón que está rodeado de medios de comunicación, de políticos, de invitados y desde el que vemos una plaza mayor a la que cada vez llega más gente. Todavía no han llegado las peñas, pero el goteo de gente es incesante. Como decíamos, Roberto Enríquez ya está por aquí y es verdad, te tengo que decir Beatriz, que se le ve un poquito nervioso, pero también tengo que decirte que por aquí hay muchas ganas de fiesta y ganas ya de que empiece ese pregón con Roberto Enrique. Pues muchísimas gracias Ana. Estaremos muy atentos, muy pendientes de todo lo que esté pasando en esa plaza mayor y también de lo que es noticia. Hoy conocíamos que la huelga de Auvasa se desconvocaba y que esos paros que se iban a producir durante los días de fiesta, bueno, pues por fin se anulaban. Está con nosotros el concejal de movilidad, Luis Vélez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felices fiestas lo primero. Muy bien, igual para todos, yo creo para toda la ciudad y encantados de estar en un día de fiesta que haga tan bueno además. Hace buenísimo y hemos tenido buenas noticias sobre todo para esos usuarios de autobuses durante estos días que son muchísimos. Luis. Pues sí, hemos alcanzado un acuerdo en torno a las cuatro y pico de la tarde y yo creo que es algo muy positivo que los ciudadanos van a poder disfrutar de todos los servicios especiales durante estas ferias y que bueno, pues que son muy utilizados. Decíamos que en torno a 700.000 viajeros utilizaban en estos diez días de ferias el transporte público. ¿Dónde está la clave de ese acuerdo, ese preacuerdo que se ha logrado, Luis? Bueno, pues en el diálogo, en no ceder a la falta de negociación, el seguir insistiendo y bueno, pues cuando negocian dos partes siempre tiene que haber cesión por parte de las dos y en este caso yo creo que ha habido una amplia visión de futuro por parte de la empresa, de los trabajadores y del comité de empresa y yo creo que es un acuerdo muy positivo para todos y que podemos estar satisfechos. Para establecer una de las claves era ese calendario laboral de cara a 2018, ¿verdad? Eso es, hemos establecido una serie de criterios y unas bases que nos permitirán en las próximas semanas elaborar esos calendarios para el 2018 que sin duda pues permitirán mejorar las condiciones de los actuales calendarios de los trabajadores. Ese era el objetivo, esa era la reclamación que nos hacían los sindicatos y bueno, pues con las premisas que puso la empresa desde el primer momento por delante, que fuera que no tuviéramos que contratar más personal por la limitación de la tasa de reposición y luego por otro lado que no supusiera más coste para la empresa, pues yo creo que es un objetivo cumplido. Desde luego que sí. Después de fiestas habrá que seguir negociando. Seguro, siempre hay que seguir hablando y bueno, pues con todos los servicios del ayuntamiento y con todo el personal, no solo con Aguasa, estamos entregados las 24 horas del día a esto, que es lo público. Ahí está. Y ahora lo que toca, Luis, son las fiestas. ¿Qué es lo que Luis Belén no se pierde en estas fiestas de Valladolid? ¿Qué es lo que está deseando ver? Bueno, pues la verdad es que pruebo un poco de todo, ¿no? En los últimos años especialmente quizá los conciertos de la Plaza Mayor, pero hay actividades para todos los gustos. Bueno, me gusta también salir con los amigos a disfrutar de la Feria de Día y de las casas regionales. Pues buenos planes los que nos propone Luis. Nos sumamos nosotros también a esas actividades que desde luego son muchas, tanto en el centro como en todos los barrios de la capital. Y Luis, solo nos queda decir felices fiestas, tanto a ti como a todos los espectadores. Y a todos vosotros. Muchas gracias. Felices fiestas. Muchísimas gracias y felices fiestas. Nosotros seguimos, como decimos, aquí en directo desde este programa especial que les estamos ofreciendo y en el que en breves minutos podrán ver el pregón que Roberto Enríquez va a ofrecer desde el balcón del ayuntamiento. Está todo preparado, prácticamente todo listo. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es unos breves minutos de publicidad y enseguida seguimos contándoles todo lo que está pasando en el centro neurálgico de la fiesta aquí en la 8 Valladolid desde la Plaza Mayor.